No puedo decirle que el mundo se equivoca, que se equivoca. Me gusta la música porque es una parte de mí y quería demostrar a la gente lo que siento, lo que vale la música. Hola, buenas noches. Llevo recibiendo en España ocho años. Vino de España desde La Patera, ¿no? Es una manera de sobrevivir, de buscar una vida mejor. Creo que tengo posibilidades. No me importa lo que piensa después, pero yo me siento segura. Ufomio. Ufomio. Muy bien, Ufomio. Muchas gracias. Amiga, cantando desafinas un poquito, ¿eh? Viene con muchas ilusiones y al final sale con tristeza, ¿no? Si me ha dicho no, eso no quiere decir que en toda mi vida va a ser no. Estamos para caer y levantar. Vamos,ucha. Tenemos que irnos a結 sl видимos ahora.